Basura mojada, adiós, agua, a un nuevo día. Profundidad, jengibre, sudor. Depende. A bergamota. ¿Qué pasó? Muchachas, es una fruta. Yo no sé ni la conozco, Lorena. Ay, ay, sí. ¿Qué es lo que yo? A mí. Me han dicho que no huele. ¿Quién? Por favor. ¿Quién o qué? Mira, todo el mundo me creyó. A piña. A esencia de cáliz. Bueno, bueno, ya. A paloma, a Picasso. A paloma, a Picasso. Carne con aroma a tierra y almizcle. Canela y clavo. Rosas a un condimentado bosque de jazmín. Y olínalá. Un bosque muy, muy espeso. Musgo mojado. Ricos dulces. El Pacífico del Sur. Algo entrepescado. Ay, perdón. Huele a lilas, es hermoso, ¿eh? Duraznos. Madera. Fruta madura. Un té de fresa y kiwi. Paraíso. Agua y vinagre. Licor ligero y dulce. Queso. ¿Cómo están los riegos? Se me cayó la tarjeta. A océano. Sexy. A veces a una esponja, la verdad. ¡Eso!